En la vida, Cristo estás conmigo Lucha por tu sol Lucha por tu sol Lucha por tu sol Lucha por tu sol Explorando la mujer Lucha por tu sol No digas en mi paz, sube la victoria, a ver si no lo llame, todos en tu fe, y todos lo vencedan, Cristo está sacudir. Y pide, solo morir, poder, poder de su nombre, de mi vida. Soy libre al fin, solo por Jesús, si pide, como moriré, su nombre yo levantaré, estando por, estando por, solo por Jesús. Todos con sus manos, ahora sí, en esta mañana vamos a cantar, vamos a educar a Dios que está con nosotros, a aleluya. En el tenemos la victoria, aleluya. ¡Gracias! 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 Cúbreme con tu amor Nunca has fallado, eres Dios En ti confiaré, tu promesa sigue en pie Eres bien, hoy me abandaré Y en tus manos estaré Y siempre has sido bien Y en tus manos estaré Y en tus manos estaré Y en tus manos estaré Estoy salvado Y cúbreme con tu amor Y en mi corazón me canta En ti confiaré Tu promesa sirve en ti Deberé en ti Pues me aguantaré En tus manos estaré Deberé en ti En ti confiaré Tu promesa sirve en ti Deberé en ti Pues me aguantaré En tus manos estaré Que siempre has sido fiel Siempre he sido fiel Señor Que siempre he sido fiel Que siempre he estado allí Amado a tu lado Gózate No sé que tú puedes mover mi ponte Yo sé que tú Mueves montaña Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú Mueves montaña Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Sé que ahora sabraré En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres bien Confiando a daré En tus manos estaré Eres bien Y en ti confiaré Tu promesa sigue en pie, Señor A Dios que me recuerdo tu palabra Tu promesa sigue en pie Confiaré en tus manos estaré Tú siempre has sido fiel Siempre has sido fiel, Señor Siempre has sido fiel, Señor Conmigo Sí, Señor Muchas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Y de ser grande Y de ser grande Y de ser grande Y de ser grande Aleluya Aleluya Santo, Santo Poderoso En la lluvia Y de ser grande 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias Dios! ¡Gracias Señor! ¡Gracias mi Dios! ¡Gracias Señor! Este es un día y un momento muy especial, hermanos, porque estamos delante del gran Yo Soy, pero también porque este día usted y yo venimos para tener comunión unos con otros, tener comunión con el Espíritu Santo. Y hoy, todos aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero, todos aquellos que Aleluya viven una vida que agrada al Señor, venimos para participar de esta Santa Comunión, hermanos, así que les invitamos para que usted venga acá al frente, aleluya, y podamos juntos dar gracias a Dios por este vino, por este pan, y consagrarlos juntos durante la presencia del Señor. Así que, venga acá al frente, hermanos, ustedes, un hijo, una hija de Dios, que ama al Señor con todo su corazón, aleluya que ha dado ese paso de tener a Jesús en su corazón, en su vida, y ha dado ese paso también, en su paso también de bajar a las aulas del bautismo, o si en esta mañana usted ha entregado su corazón ya al Señor, y usted está consciente de quién es usted, aleluya, venga en esta mañana, y juntos participemos de esta comunión, hermanos. Es muy importante que cada mes usted y yo lo hagamos, porque es un mandato que el Señor nos ha dejado, gloria a su nombre. y vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a ir a la carta del apóstol Pablo, gloria a Jesús, capítulo número 11, a los Corintios, capítulo número 11, gracias a vosotros. Gracias, Dios, aleluya. Todos hermanos tomen la copa el pan gloria a Jesús y vamos a leer en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 11 cuando ya todos estén listos por favor hermanos con mucho respeto con mucho amor con mucha devoción al Señor la Biblia dice en el nombre del Señor dice porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias de muy gracias Padre te agradecemos Señor en esta mañana por este momento Señor que tú nos das de ser partícipes de esta comunión Señor gracias por este pan y por este vino Señor que son elementos Señor representativos de tu sangre y de tu cuerpo Señor tu cuerpo que fue partido Señor tu sangre que fue derramada por nosotros para el perdón de nuestros pecados Señor gracias Dios mío consagramos este vino y esta pan este pan Señor para este uso el día de hoy en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y habiendo dado gracias se lo partió y dijo toma comer esto es mi cuerpo que por vosotros es partido hacer esto en memoria de mí puede comer ese cuerpo de Jesús fue partido fue molido por nuestros pecados pero también ahí en sus heridas Él llevó todas nuestras enfermedades gracias te damos Señor así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí puede tomar la copa así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga de manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor en que la venja será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor por tanto pruebes cada uno a sí mismo y con el sí del par y bebieres de la copa sí Señor creo que todo es uno que voy a tu y el Señor que resucitaré el Señor que vamos a ver gracias La mandación que me da la represión de poder hacer Jesús, que quisimos sentir que hoy te solucionar Dios, que nos haces en Dios, que nos haces en Dios Que debemos nosotros en el sentido santo Dios, que nos haces en Dios, que hoy te necesitas Jesús, que nos haces en Dios, que nos haces en Dios Jesús, que nos haces en Dios Dios, 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 que nos haces en Dios y 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